Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el Parque Libertad con Sara de nuestra Agente 503 y con la señora Carmen Ismenia. Nuestra Agente 503 está bendiciendo a la señora Carmen con 25 dólares para hacer una comida el día miércoles. Así que ahí le está entregando a nuestra Agente 503 el dinero para regalar comida el día miércoles. El almuerzo para el miércoles, bendiciones, maritas, los que la bendigan y le dé mucho, mucho, mucho al ciento por uno. Oye, ahí está la gentecita, ya saben, aquí lo esperamos el miércoles, almuerzo a la una y media, dos de la tarde. Gracias a Misael por apoyarme a usted también, suscríbase al canal de Misael y de nuestra Agente 503. Gracias, bendiciones. Y nada, los suscriptores de Misael, pues nada, hagan una invitación para mi canal, a nuestra Agente 503. Los invito para que se suscriban a mi canal, miren, y nada, pues darle like. Bueno, yo les envío un saludo a mis suscriptores y quiero que por favor se suscriban al canal de Sara Pereira, del canal Nuestra Agente 503. Así que, este, muchas bendiciones también para ustedes. Muchas gracias, Niazari, Dios me la bendiga, oye. De gran manera la cuide y la proteja cuando te retornes ahí al país de, ¿qué? Del sueño americano, que ya no es sueño americano, pero que es sueño de otro, pero Dios me la bendiga. De gran manera. Muchas gracias, gracias, Misael. Gracias, gracias.